Hoy dormiré muy bien De siete horas a nueve yo descansaré Sin olvidar un medio libro a leer Apagaré la luz y el televisor El celular a un lado pondré Si duermo lo que debo más años viviré Y un rostro joven yo conservaré Si nunca me desvelo más fuerza yo tendré Sabe feliz estaré Despertaré al cielo con ganas de ser Mejor persona que la de ayer Y al caminar diré Me siento genial Esto ya nunca lo voy a dejar Si duermo lo que debo más años viviré Y un rostro joven yo conservaré Si nunca me desvelo más fuerza yo tendré Sabe feliz estaré Si duermo lo que debo más años viviré Y un rostro joven yo conservaré Si nunca me desvelo más fuerza yo tendré Sabe feliz estaré Sabe feliz estaré Sabe feliz estaré 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 Estaré